Hola Crack, ¿tienes un minuto? Hoy te voy a hablar de la fantástica herramienta Crystal Now en el blog del Megacrack Guillermo Colons. ¡No te lo pierdas! Este que acabas de ver es Nilton Navarro, mi buen amigo, social media manager, experto en personal branding, uno de los coorganizadores del Personal Branding Lab Day y, como yo, un gran fan de Crystal. Crystal es un test de personalidad que no solo es interesante por los datos que nos puede dar sobre nosotros mismos, sino sobre la forma en que podemos comunicar con los demás, ya que Crystal es la primera aplicación hecha con inteligencia artificial que permite, por ejemplo, sincronizar los resultados del test que está en la nube con, por ejemplo, el correo electrónico, con LinkedIn y con muchas otras herramientas. La verdad es que es fantástico, dentro de Crystal puedes hacer el test disk, puedes hacer el MBTI, puedes hacer el Enneagrama de personalidad, con la versión Premium puedes hacer el de valores y mucho más. Bueno, espero que lo podáis leer en el post. Os dejo hasta la próxima semana. ¡Un saludo!